Mi Consumo es una nueva aplicación que permite a los consumidores conectados a la red de unión cenosa distribución con contador inteligente e integrado en el sistema de telegestión, consultar su consumo eléctrico en cualquier momento y desde cualquier lugar. El usuario puede consultar el consumo eléctrico por mes, día u hora, mostrando los consumos máximo y mínimo, así como el promedio acumulado. La aplicación permite, a los hogares y negocios, consultar gráficamente cómo consumen la electricidad y una completa información sobre su comportamiento energético durante el intervalo de tiempo seleccionado. Cada día el usuario tiene a su disposición la curva de consumo horario de la jornada anterior. También puede ver los datos referentes al CUPS o la fecha en la que se incorporó al sistema de telegestión. La aplicación es una apuesta de la compañía por la innovación y la mejora de la calidad del servicio, adelantándose así a los requerimientos del regulador. Además, la implantación de los contadores inteligentes y de herramientas de gestión contribuye a mejorar la sostenibilidad del sistema, su eficiencia y la calidad del suministro. Los consumidores conectados a la red de Unión Fenosa Distribución también pueden acceder a la información a través de la web de Unión Fenosa Distribución, donde además podrán registrarse para acceder a la app. Descárgate la aplicación en Google Play, Apple Store y Windows Store. Gas Natural Fenosa ¡Gracias! 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 Gracias.